Tiene la palabra la asambleísta María Paula Romm. Gracias, presidente. Se trata sobre todo de una formalidad porque ya aprobamos incluso en segundo debate el proyecto de ley depurativa número 9. Este se quedó rezagado porque el primer debate se realizó junto a otro proyecto de ley y la sesión no llegó a clausurarse. No recibimos ninguna observación en contra o que sugiera eliminar alguna de las resoluciones que aquí se deroga, solamente una observación de la asambleísta panchana que estaba de acuerdo con las derogatorias y con esto, presidente, al aprobarla en segundo debate habríamos terminado con la depuración de casi 1.500 resoluciones, cuerpos legales, cuerpos normativos del ordenamiento jurídico que se le había encargado a la Comisión de Justicia. El actual presidente de la comisión, el asambleísta andino, me ha encargado que haga esta presentación el día de hoy y les explico de lo que se trata, comparto con los colegas, el resumen de las resoluciones y los decretos derogados se encuentra como anexo, tal como lo hicimos en los otros ocho proyectos cuyos informes para primer y segundo debate hemos aprobado ya. Eso es todo, presidente. Luego de las intervenciones, si es que no hay sugerencias que exijan cambios en este proyecto de ley, mi moción es que pasemos a votación.